Y eso entra adentro y la cola sale. Haceme el favor. Mira, miren esto. Parece la parte de un auto, hija, del mecánico esto. ¿Ve? O sea, que lo... ¿Cómo si fuera un celular? Mi teléfono y el vibrador en mi... Exacto. ¡Ay, no! ¿Ah, sí? ¿Esto dónde crees que va? ¿Dónde más? Pues ahí. ¿Dónde vamos a ir? Otro episodio más de este podcast. Y la verdad que hoy vamos a hablar de algo que es un poco tabú para muchos. Que son los juguetes sexuales. Yo la verdad no les voy a mentir. Sí he usado algunos. No soy una experta completamente. Gracias a Como Conejos que me mandaron varios. Cosas que no tenía ni idea. Y la verdad que no... No sabía que existían. Pero para informar un poquito más. Traje aquí a Luis Farsarabia. Que ustedes saben que él la rompe en TikTok con un montón de personajes. Pero especialmente hoy vino mi tía Doña Carmen. Así que... ¿Cómo estás señora? ¿Todo bien? Aquí mamita. Estás un poco nerviosa, no te voy a negar. Pero bueno. Me sorprendió mucho que me hayas invitado, ¿no? Y ahorita cuando me llevo la sorpresa de las cositas que hay aquí en la mesa. Pero bueno, estoy aquí. Nerviosa. Estás aquí nerviosa, pero... Yo creo que no hay que tenerle vergüenza a todas estas cosas. ¿O sí te da un poco de pudor hablar de eso? Ay, es que yo vengo hija de la época de Simón Bolívar y estas cosas que no sé. Y sí pues me da... No sé, siento rarito, pero... Ay, lo dejo en tus manos. Algo muy importante, los que nos están escuchando y viendo, es que no tenemos que sentir culpa por sentir placer. Súper, súper importante, cosa número uno. Tía Carmen, no hay que sentir culpa. Obviamente ha sentido placer. ¡Hija! ¿Cómo pueden? Esas cosas no se hablan, mamita. Se hablan, tienen que hablarse. Y es más, hay que comunicarlas para obviamente saber cómo podemos explorar ese placer. Y si nunca ha sentido placer, no lo vas a poder desarrollar para que sea más. Ay, no sé, pero esas cosas pues son del cuarto para adentro, ¿no? ¡Ay, nervios! A ver, te voy a explicar una cosa. Te pica la espalda y ¿qué es lo que haces primero? Le decís a alguien, yo no alcanzo mi espalda, le decís a alguien, ráscame la espalda. ¿No es cierto? Y cuando te están rascando la espalda, no justo van a coincidir en el lugar que vos querés que te rasque la espalda. ¿Qué es lo que le decís a la persona? Más arriba, más abajo. Al costado. Al costado. Ahí, ahí. Exacto, exacto. Eso es lo que uno hace. Lo mismo tiene que pasar con el placer. Por eso, lo primero y súper importante, chicos, chicas, chiques, es el autoconocimiento. Si vos no te conocés, ahí fuiste. Y para los juguetes sexuales, no es que vas a agarrar y te vas a comprar un juguete gigante y vas a decir, ah, ok, esto me va a servir para mi placer. Primero, conocete a vos. Mírate en el espejo. Doña Carmen, ¿usted alguna vez te ha visto en el espejo? ¿Ahí? No, nunca. ¿Cómo me voy a agarrar y mirarme? Yo cuando me baño, nomás hay chichis por encimita y ya fue. Pero hay que saber tocarse, hay que saber mirarse. Por ejemplo, lo puedes hacer con tu pareja, saber qué lugares te gustan más, qué lugares no, en la ducha, con un espejo, saber dónde queda tu clítoris, saber dónde quedan ciertas terminaciones. Ay, no, ya me lo imagino yo a mi Juan diciéndole, ahí no, ahí sí, ahí no. Se vuelve loco, ¿no? ¿Cómo fue? No, de verdad, gente, lo tienen que hacer, tienen que autoconocerse para luego. Vamos a ver con qué juguetes puedo empezar yo a, de a poquito, a más grande, no empiece por favor con el más grande, vayan de a poquito para ir creciendo, ¿no? Obviamente. Bueno, lo dejo en tus manos a ver qué me vas a mostrar y enseñar, pero estoy aquí nerviosa, mira cómo tengo las piernas aquí todas cruzadas. Vamos a ir empezando con todos los juguetes que nos mandaron como conejos, la verdad que muchísimas gracias porque nos van a ayudar a instruirnos. Y vamos a empezar con un gel con sabor. Hay personas que son así como que un poco asquerosas, ¿no? ¿Cómo voy a lamer ahí o cómo voy a estar ahí? Porque puede llegar a saber a otra cosa. Pero con estos vas a poder tener sabores. Por ejemplo, mira, este es de morango con champán. Qué lubricante de morango con champán. Lo vamos a abrir acá al vivo con todos ustedes. Siempre que compren algo, en caso de como conejos, por ejemplo. Ay, Gatopan igual quiere probar. Vamos a probarlo. Esto te lo puedes colocar ahí abajo, ahí arriba, donde sea. A ver, tía, pruebe. Ay, ¿dónde? ¿Dónde me está ahí? Oye, sabe rico. Sabe rico. Un poquito nomás. ¿Dónde? ¿Dónde? Está rico. Está rico. Está rico, ¿no? Oye, qué rico. Imagínate ponerte esto por ahí. Ay, ¿esto no se lo he hecho ahí abajo? Obvio. Ay, yo pensé que era para ir haciéndole así. No. Con chuponcito. Con chuponcito. No, te lo puedes poner ahí abajo. Puedes jugar con tu pareja. Te lo puedes poner por todas partes. Y obviamente lo vas a poder disfrutar más. O sea, para mi esposo, digamos, yo echarle. Claro, vos le echas ahí y ahí podés hacer. Y ahí karaokeo. Ajá, exacto. Ay, me muero muerta. La verdad que está súper, súper deli. Hay muchísimos sabores. Está interesante para... Capaz no te has animado todavía a tener sexo oral. ¿Sexo qué? Sexo oral. Pero con esto te vas a poder... Te vas a poder animar muchísimo más a hacerlo porque la verdad que el sabor está delicioso. Mira, tía Carmen, ya creo que se lo está comiendo todo. No, para echarle ahí a mi brownie. También, ¿no? Algo súper, súper importante, gente, es que siempre hablamos de... Bueno, con saliva y paciencia todo pasa. No. La verdad que no. Tenemos que empezar a usar lubricante y normalizar usar lubricante para nuestras relaciones. Uno dice, ay, con saliva. Pero sabías que la saliva te reseca muchísimo más después. O sea, dura unos cuantos segundos la mojazón con saliva y luego pasa. Y luego seca. Y no sirve a la larga. Y hija, ¿pero en qué rato si uno ya cuando cuál es lo tiene al cama encima y estar echándose? Pero lo podés tener ahí cerca de tu cajón, de la cama, te lo llevas en la cartera. Es súper bonito. Y es como que hasta lo podés hacer como un juego de previo para que te ponga lubricante. Porque, no sé si sabías, tía Carmen, ya vos sos una persona mayor. Ya después de cierta edad, ya no lubricás como antes. No es como una peladita que agarraba y siempre estaba súper, súper mojada y súper lubricada. Ya después de cierta edad no lubricás como antes. Y tener relaciones ya no es tan placentero como antes. Por eso es tan importante usar lubricante. Lo voy a tomar en cuenta. Me ha dejado con un sabor rico en la boca. No lo voy a negar. Está muy delicioso. Voy a probar. Me vas a dar uno para que llegue y lo pruebe. La verdad que está buenísimo. Así que ya saben, Socket de Como Conejos está genial. ¿Quieres empezar a usar vibradores y no sabes cómo? ¿Qué? Vibradores. Y acá te voy a mostrar uno. ¿Qué es eso? La verdad que estos vibradores tienen doble vibración para las que quieran comprarse o las que quieran comprarse un vibrador para usarlo en pareja o solos. Tienes que fijarte que tenga doble. Hija, Dios mío. Mucho mejor. A ver, van a encontrar vibradores que solo tengan esta formita. Estos vibradores los puedes usar tanto externa como internamente. Pero, si te compras uno así, cuando lo introduzcas vas a poder tener doble placer porque una parte va a estar adentro y esto va a estar afuera. Y va a vibrar doblemente. Ay, Dios mío. Súper importante cuando usas un vibrador, siempre fíjate que esté sellado. Este lo acabo de sacar de su caja. Y algo también importantísimo es que tenga el conector. Cuando tiene los conectores así tan sellados, simplemente lo conectas con el cable USB. ¿Cómo si fuera un celular? Mi teléfono y el vibrador en mi teléfono. Exacto. ¡Ay, no! Así, tal cual. Y lo que me encanta de estos vibradores que tenés que buscar. O sea, para mí los requisitos esenciales de un vibrador. Que tenga estas dos partes para que puedas tener más experiencias y que tenga diferentes modos de vibración. Vamos a probar, a ver. Apretá primero el primer botón. Ay, no, mira que tan nerviosa estoy con esta bobada. A ver, ¿cuál es el primerito? A ver, apretá ahí. ¿Qué es esto? ¿Tiene un audífono igual esto? Ok, esa es una vibración suave. Podemos ponerlo ahí cerca del micrófono como para que se escuche. Una vibración suave. ¡Ay! Ahora apretalo un poco más. Va subiendo. ¡Hija! Y esto ahí adentro, así. Podés empezar desde afuera, de a poquito. Me parece que me va a pasar a corriente. Y ya luego cualquier cosa te lo puedes introducir. Apretá de nuevo. Cada vez más fuerte. Lo ideal es empezar de a poco para cuando te lo vayas introduciendo, vayas jugando, vayas graduando, hasta qué nivel podés aguantar. Hay estos que son de una vibración solo, corrida. Hay vibraciones también con intérvalos que te pueden dar otro tipo de placer. Ah, este está como... Este es como una onda, mira. Ajá. Como una onda. ¿No ves? Dios mío, ¿eh? Tú hacerme el favor. Y podés apretar un montón de veces. Entonces, lo ideal cuando busques un vibrador es que tenga diferentes tipos de vibraciones. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en los catálogos con... Hasta esto vibra, Dios mío. Exacto, porque esa es la idea. Tú te lo introduces a... Ahí abajo. Si se pierde... Ay, no. ¿Cómo lo apago? ¡Ay! ¡Ay! Otro tipo de vibración. Puede ser un teléfono. ¡Ay! Es como otro tipo de vibración. Y directamente lo apagás y ya está. Súper importante cuando usen vibradores. Límpienlos. Por favor. No es como que, ah, lo usé y lo volví al cajón. No es como que lo uso y al cajón y mañana otra vez y ahí... No, puedes tener infecciones muy graves. Así que antes de usarlo, ideal, lavarlo con un jabón de pH neutro. Un jabón que no tenga muchos de estos aromatizantes ni nada. Un jabón simple. Y cuando lo termines de usar, lo volvés a limpiar. Lo secás bien y si lo podés tener en una bolsita o en su misma caja, súper bien. Porque si no, después o le infecciones, o la cosa... No, hija. Y uno ya en vieja ya no está para esos trotes, está yendo al médico que le estén revisando. No, para nada. Entonces esto es súper importante. Este clase de juguetes lo pueden usar solas o solos o en pareja. Ay, ya lo veo yo a mí, Juan, ahí ñañaqueándome con eso. Se puede, se puede. Algo que hay que tener en cuenta es que los juguetes no reemplazan a nadie. Siempre tenemos como que la mentalidad de, ay, yo si compro un vibrador me va a gustar después más que tener relaciones. Son complementos. Son cosas diferentes y para diferentes ocasiones de la vida o diferentes ocasiones de todo. Yo, por ejemplo, estoy soltera, así que tengo uno muy similar a estos. Ay, no, hija, ¿qué va a decir tu madre? ¿Vos hablamos de estas cosas aquí? La verdad que sí, pero es súper divertido. Si quieres jugar con tu pareja, este vibrador me fascina. ¿Y eso qué es, hija? Te voy a explicar. ¿Esto dónde crees que va? ¿Dónde más? Pues ahí. ¿Dónde más va a ir? Me imagino, ya tantas cosas que me has mostrado, todo va ahí. Va ahí adentro. Obviamente te lo colocás, lo prendes, por supuesto. ¿Ves? Ya está prendido. ¿Qué forma de qué tiene eso? Y luego, este controlcito se lo puedes dar a tu pareja. Imagínate ir al baby shower, súper aburrido, o cuando tengas que ir así a estos eventos. A misa, hija, imagínate. Bueno, vos estás dando idea. Mentira, mentira, padre. Te ubicas los cafecitos, esas cosas aburridas y tienes que ir con el novio. Las reuniones de padre. Las reuniones de padre, todas esas cosas. Y quieres hacerlas un poco más divertidas. Esto me parece fantástico, la verdad. Porque te lo introducís y tu pareja lleva el control. Entonces, acá tenemos un botoncito súper, súper similar. A ver, o sea, yo esto, play, el otro, play, 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 play. Ajá, exacto. Ay, no. Es divertidísimo. No sé si has visto esa película que se llama la de Katherine High Hill, donde le meten un calzón y el calzón vibra. Y el chico está manejando esto. Es muy divertido. No. Puedes recrear esa misma escena. No he visto. No es pues de mi época. A mí hablame de Tom Cruise y de esa. No, pues no. Ay, mira esto y tiene una pita. Esto, ¿para qué es la pita? La pita es para luego poder sacártelo de una manera práctica. O sea, y esto no para dentro, nada. No se te va a perder absolutamente nada. Porque ya me veo yo, ay, Juan, buscándomelo por todo un lado. No se te va a perder absolutamente nada porque, a ver, no es que sea una cosa que se pueda llegar a perder dentro de otro organismo. Si un tampón, una copa menstrual, lo que sea que te coloques, puede salir esto también. O sea, no es como que se te va a perder, ni se va a succionar, ni se va a ir a un universo paralelo. Así que no le tenga miedo. Más bien es súper divertido para hacerlo en pareja. La verdad que me parece bastante interesante. Otra cosa que me parece interesante, que no sé si sabías, ya busqué sos mayor de edad, seguramente has hablado con tus amigas, de que ya no se siente a veces como antes porque va pasando el tiempo. Ay, hija, eso ya desde hace décadas que no lo siento como antes. Para empezar, ni firme como antes, anda, entonces. Exactamente. Entonces, yo la verdad que no tenía idea de los ejercicios Kegel. ¿Qué? Los ejercicios Kegel son ejercicios de la panocha. ¿La qué? La panocha. Hija, esas palabras que inventan ahora. Que, 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 cositas así, peque, peque. Estos ejercicios la verdad que son súper importantes. Terminaste de ser madre y obviamente sentís que capaz tu vagina está un poco más extendida o pasan los años. Y lo ideal es que sea un músculo que contraiga. Ojo, no digo que si no fuiste madre no lo vas a sentir. Puede ser también porque montas mucho caballo, haces mucha actividad física. El músculo se tiende a distender. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tus nalgas se ponen flequeco? Tienes que hacer ejercicio para volverlas a endurar. Lo mismo pasa con la vagina. Entonces, para eso es este juguetito de acá. Para que cuanto más, para que la puedas ejercitar y esté contraída. Y de esa manera vas a mejorar no solo tus relaciones sexuales. Vas a poder llegar a un orgasmo más rápido. ¿Un qué? Un orgasmo más rápido. ¿No te ha pasado a veces, tía Carmen, que te has matado de la risa y te has orinado encima? Así como que ¡chin! Se sale un poquito. Ay, un poquito, un chorrito. Pasa, pasa. Cuando haces los ejercicios Kiegel ya no te pasa. Ay, pero es que yo pensaba que era por vieja. Yo nomás que ya pañal iba a usar. Pero es que llega a pasar por el tema de la edad. Yo paso, a mí me pasa también que me orino de la risa y es como que... Entonces, por eso estos ejercicios son lo máximo. ¿Cómo lo usas? Tienen estos pesitos. No es mucha ciencia usarlo, pero sí es importante que no es como que te lo vas a colocar y te vas a ir a echar. No. Tenés que... Tu cuerpo tiene que estar en constante movimiento. Entonces, sí. Llegó la hora de trapear, por ejemplo, en la casa. Tequi, te lo pones. Y vas a trapear, vas de acá para allá con esto puesto. Gracias a estas bolitas, el músculo va a trabajar por sí solo. Y va a... Conforme lo vas usando, vas a poder ejercitarlo. Tienes que, por ejemplo, ir a hacer ejercicio, puedes tenerlo adentro. Ay, o sea que cuando yo esté trapeando, barriendo... A ver, mostrame eso. Ay, y las dos... Ay. Claro, introducís las dos y viste que tiene unas bolitas. Tiene unas bolitas. Ay, vas a... No, mentira. Voy a decir huevadas después. Oye, ¿y las dos para adentro? Las dos para adentro. Te las colocas en la vagina y de esa manera vas a poder realizar los ejercicios Kegel de una manera... Oye, y todo viene con su pista para afuera, ¿no? Increíble estas cosas. Mira. De verdad, investigan sobre los ejercicios Kegel y todos sus beneficios. Pero este no vibra ni nada, ¿cierto? Este es así. Es así. Simplemente te lo colocas adentro y es para que puedas ejercitar la vagina. Ay, Dios mío. Ay, cada cosa que me estás mostrando, hija. Ay, no, ay. Te voy a ponerlo para allá. Me da nervio estas cosas. Bueno, te voy a poner un poco más nerviosa porque vamos a hablar de otra cosa que muchas mujeres tienen muchos nervios de hablar. Divorcio. También. Ya. También. No hay... Pero para eso tenés que ver el episodio con Paulo Ibáñez, el cual nos cuenta sobre el divorcio y lo tomó de una manera súper natural. Hija, yo, más bien mi marido, no lo he dejado. No le he dejado porque si no, pero bueno. Pero otra cosa que la gente tiene mucho miedo, especialmente las mujeres, y es un como que tabú o algo que quieren los hombres, es el sexo anal. ¿Qué? ¿De atrás? De atrás. Hija, vos estás loca. Yo en mi vida le he dado ni el gusto, ni mi marido, ni por si acaso me ha dicho. Por dos. Yo tampoco. Pero ahora me enteré que hay un montón de juguetes que te ayudan a poder usar esa parte. Yo no tenía ni idea. ¿Pero yo para qué quiero que entre algo y solo bota esa huevada? No, 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 no. Te cuento que se habla mucho, y esto es una verdad científica, puedes llegar a sentir más placer por esa parte que por la otra. Ay, no. Déjate de borrarla. Mira que me has hecho hasta sentarme, enderezarme, hija, ¿no? Te lo juro, de verdad que se puede. Entonces, mira, este kit. Este kit de acá. Mira, parece mi comadre. Mi comadre vende unas joyas igualingas así en su cajita. Igualingas. Este kit de acá es para preparar la parte de atrás. Ay, viva, me parece en esmalte de uña esa huevada. Parecen esmalte de uña, pero lo vas preparando. Te salís del baño y primero te pones el gloss. Ay, como lo que se echan ustedes a la boca, el gloss. Ajá, pero es un gloss para allá. Ay, Dios mío, me morí. Este gloss tiene sabor a blueberry. ¿A qué? A blueberry. Español, mami, yo no hablo inglés. Ya, a arándano. Ya, a arándano. Ahora sí, a arándano. Y te lo vas a colocar y esto te va a ayudar a preparar la piel de ahí atrás para que obviamente tenga saborcito, tenga olorcito. Hija, yo lo único que he tomado ahí atrás es ciruela para no estar estreñida, pero esas huevadas y ahora... Luego tenés el facilitador, el segundo paso. Va por pasos esto, por si acaso. Paso uno, paso dos, paso tres. Y cada vez ahí a echarse, al boteo, a jereña. El sexo no tiene que ser un sexo preparado. No puedes ser tan pasional más si sos nueva en eso. Entonces, por eso... Y vieja, para estar en esa. Exacto. Entonces, lo que tenés que hacer es, podés comprarte este kit para, ok, bueno, voy a estrenar esa parte o quiero empezar a experimentar esa parte y podés tener este kit para empezar a prepararlo de una manera súper, súper fácil. ¿Por qué? Porque esa parte es muy delicada. No se lubrica. No es como la vagina que se puede llegar a lubricar. No es una parte húmeda, es una parte seca. Y la gente, a veces, piensa que con saliva ya está, como lo habíamos hablado antes. No saliva, por favor. Tim, no saliva. Háblenle a como conejos y pregúntenle por un buen lubricante. O pidan este set, que la verdad que me pareció fantástico. Porque vienen tres pasos buenísimos en los cuales vos vas a poder preparar la parte de atrás. Yo no tenía idea de que habían estas cosas. Yo peor. Entonces viene el gloss, primero que nada, para que sepa rico. A ver, muéstrame. Luego el facilitador. El facilitador. ¿Y qué dices? De último, si lee mi hija, que no veo ni con estos lentes. El, vamos a leer, lubricante corporal. Este viene a ser el lubricante. ¿Quieres abrirlo? Ay, a ver, vamos a abrir este. Ay, hija, que parecen las gotas que me he hecho para el ojo, hija. Vamos a ver qué macana nos está mostrando esta muchacha. Míralo por ahí, creo. Ay, huele riquísimo. ¿Qué? ¿Huele rico? Huele rico. Le, hija, parece una esencia. Esto tiene un efecto frío con sabor a arándanos. Y tiene la función de humectar la zona. Entonces, vos te lo colocas y te lo aumentas. Luego vamos a abrir el número dos. Oye, Deli, huele. Huele riquísimo esta huevada. El número dos es un desensibilizante. O sea, que te ayuda a abrir más la zona. O sea, que no sintas en esa zona dolor. Ay, como una anestesia, algo así. Exacto. Háceme el favor. A ver, Jolela. ¿Qué inventan ahora? Este huele normalito, pero... Así no fue... O sea, ¿qué pasa? A veces tenés el juego previo y a veces te puede llegar a doler. Te puede evitar algunas molestias. Hija, ¿pero en qué rato si uno a veces llega y el marido ya, carajo, y te echa la cama? Claro, pero para esas zonas hay que prepararlo. A ver, pero te estoy echándose una... Exacto, te vas preparando. Lo puedes hacer como juego, que él te lo haga. ¿A echarme tres gotitas? Ajá. Exacto. Y también luego tenemos el número tres, que es el lubricante corporal. A ver, vamos a ver, a ver qué huele esto. Mmm, huele rico. Vamos a ver. Hija, que después de estar enferma, yo ya quedé con las nariz tapadas y no huelo nada. Y así huele rico. Este de acá hay que ponerlo durante todo el tiempo en el acto. ¿Por qué? Porque como te contaba antes, no es una zona que se lubrica constantemente. Entonces, para... Se seca como posa. Se seca como posa. Entonces, para evitar desgarros, que capaz en ese momento de la fricción no lo sintás, pero después vas a estar de que no te podés sentar. Ay, no, házeme el favor, hija de desgarro, ni que fuera pues músculo. Y no queremos eso porque puede llegar a ser doloroso, puede llegar a ser hasta inclusive riesgoso para la salud. Entonces, tenés acá tu preparador, que la verdad que me pareció fantástico. Yo no conocía estas cosas. Y ahí vienen cajas de billutería, eso. Házeme el favor. Nunca había conocido estas cosas ni para que se habían preparado. Pero te tengo uno más. Vos sabés que estamos en octubre, que se viene Halloween. Ay, yo no creo en esas cosas. Házeme el favor, pero no, en mi iglesia no permitimos nada de esas macanas. No nos disfrazamos ni nada. Pero mira esto, mira lo que es esto, por favor, que nos mandaron los de Conejos. Ay, no, ¿qué inventan? ¿Qué son esas orejas, hija? Lo bonito de los juegos y los juguetes sexuales es poder disfrutar y tener tu imaginación al límite, ¿no? Entonces, puedes sacarle el súper provecho. Hija, yo la única imaginación que tengo con mi marido es este mandil que imaginaría que soy la empleada, ¿o qué? Puedes jugar a la sirvienta y a la... La sirvienta soy porque mami en esa casa no hacen nada. Exacto, pero puedes jugar a eso, puedes jugar después a que sea al revés. ¿Por qué no tu marido puede ser la sirvienta y vos ahí en el patrón? Lo quiero ver, pues, doblándome un trapo, aunque sea. Entonces, aprovechen que viene Halloween, que se vienen estas festividades para sacar otro lado, para poder tener juguetes. Y esto jamás lo había conocido. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Es un POC anal. ¿Un qué? Es un aparatito que vos te colocás ahí adentro, en la parte de atrás, en el ano. Y lo que hace es, te ayuda a preparar la zona. Entonces, si vos querés tener, como les digo, sexo anal siempre tiene que venir con preparación previa. No es así nomás, ¡zas! con saliva y listo. No. Entonces, lo que tenés que hacer es, te lo colocás en la parte de atrás, ya tenés tu disfraz incluido. Y ahí eso entra adentro y la cola sale. Haceme el favor, por favor. Mira, miren esto. Parece la parte de un auto, hija, del mecánico esto. Y esto va adentro. Va adentro. ¿Qué es esto? Es un dilatador para la parte de atrás. Y lo que hace es, te prepara para el sexo anal. ¿Por qué es de metal? Porque lo ideal es que este material te permite calentar o enfriar la zona. Ay, no. Oye, a ver otra vez. Y a no sé qué. Es una gota esta huevada. Aparte, esto te va a permitir experimentar nuevas sensaciones en esa parte. Esto es como que, ¡pum! Y esto queda así, colgando. Y uno, ¿qué es lo que digo, su cola? Queda colgando como si fuera tu cola. Y esto no se oxida ni nada. No, no se va a oxidar. Imagínate que te lo metas oxidado esta huevada. Obviamente, como cualquier juguete, lo usás. Antes de usarlo, lo lavas. Y después de usarlo, lo lavas de nuevo y lo guardas en un ambiente seco. Pero, lo que hace esto también, no solo es hacer este juego de roles, sino también aumenta el placer. ¿Por qué? Porque vas a dejar el juguete introducido mientras se estimula en otra zona. Entonces, es como que te vas a ir relajando y lo vas a tener adentro. Entonces, como que vas preparando la zona para ya cuando llegó el momento. Claro, porque esto lo tenés adentro y te mueves y esto, ¡ay, no! Oye, es una cola, ¿no? Es una cola. Es un dilatador. ¿Y eso, a ver, para qué es esas orejitas? A ver, vamos a probar. ¿Esto que me sensibiliza la cabeza o qué ahora? No, pero ya viene como que con gombito. Ay, como dicen ahora, el off, ni el if, ni off. El outfit. ¿Off y eso? Entonces, ya con esto, ya tenés el outfit ideal para, obviamente, poder experimentar nuevas sensaciones, para tener nuevas cosas. Nunca había visto uno de estos en la vida real, la verdad. Oye, es que es increíble cada cosa que hay. Mirá que lo que me he puesto en la cabeza en mi vida. Me imaginé que iba a tener esto puesto. Lo máximo es una vincha. La verdad que está loquísimo y siempre es súper importante para poder prepararlo todo, ¿no? Como les digo, guárdenlo en lugares secos. No pónganlo en el cajón ahí con la comida, con las cosas. No, y peor, si tienen muchachos, imagínate para el peladingo de 5 o 6 años. ¡Mami, mami! Con tus huevadas aquí para allá. Lo van a lavar si lo van a usar. Tía Carmen, ¿usted alguna vez ha tenido un orgasmo? ¿Un qué? Un orgasmo. ¿Orgasmo yo tengo? Pues el corazón, el páncreas, mi hígado, mis órganos, mi orgasmo, ¿no ves? No, hay que saber tener un orgasmo y los juguetes sexuales te van a ayudar a eso. Conocerte te va a ayudar muchísimo a eso, que eso es súper importante. Y también es súper importante saber cuándo terminas o no, especialmente para la mujer. El hombre es más evidente. El hombre ya nos damos cuenta cuando termina. Hija, me doy cuenta cuando ya tengo a los 5 muchachos en mi casa. Haceme el favor, ya tengo 5, imagínate vos. ¡Dios mío! Sí. Explícame, ¿cómo es eso? Pero para la mujer a veces es una mentira. A veces dicen, ¡ay, sí, terminé! Y mentira. ¡Ay! Me vieron a mí. Y es simplemente porque estamos aburridas, ya queremos que el tipo acabe, pare, ya. Se me quita encima porque aparte que es así como un ropero. Y algo súper importante también es que hay dos tipos de maneras de terminar. Yo tengo un tipo nomás, no estés hablando soncera. Después mi marido piensa, huevada, ¿qué tipo ni qué tipo? De verdad, Juancito, uno nomás. Dos tipos para terminar. Uno, o sea, puedes tener un squirt que se llama o puedes tener una eyaculación. Estos son tipos donde vos podés soltar fluido. También hay mujeres que tienen simplemente orgasmos y no tiran ningún fluido. No se sientan culpables si jamás han botado o soltado algún fluido. Pero son otras cosas que a ustedes es importante que las conozcan porque si es que les llega a pasar, no piensen que les pasó algo malo o que tienen algo malo con ustedes. Simplemente son parte de diferentes maneras de terminar, como por ejemplo, el squirt normalmente sale desde la vagina. En cambio, la eyaculación sale de la uretra. No sé si alguna vez ha pasado que te morís por ganas de orinar cuando estás ahí en pleno. Ay, hija, todo el tiempo. Pero es porque estás a punto de terminar. Ay, yo me aguanto. O sea, que no hay que aguantarse. O sea, tenés que dejarlo fluir. Y mi escandalango, después mi colchón sacándolo. No es pis, no es pis porque no huele a pis. No es pis, es simplemente un líquido que vos soltás porque ya estás terminando. Y yo con la pena de que hay que sacar el colchón para que seque. Muchas mujeres a veces deciden inclusive parar y decir, Pairá, yo quiero un ratito al baño. Y no, no es que quieren ir a hacer pipí. Es que simplemente estaban a punto de terminar. Ay, oye, yo ni sabía. Yo con la pena ahí de mojar y hacer mi escandalango y mi sábana porque yo soy la que refrego, entonces. Exacto. No se olviden tampoco que cada mujer es súper, súper diferente. Que eso es súper importante. No se comparen con historias de las amigas. No se comparen de, ah, yo tengo un vibrador así, yo tengo un vibrador así. Empezá por algo chiquito, por algo que te sientas más cómoda. Y luego vas subiendo de nivel. Luego podés usarlo con tu pareja. O podés empezar, los dos juntos pueden empezar a ver. Cada mujer es diferente y cada persona también siente placer diferente. Que eso es algo súper importante. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es chateo con Conejos, que es esta aplicación que la verdad que me encanta. Ay, ¿qué se llama? Como Conejos. Lo vas a encontrar en Instagram. Ay, hija, como Conejos. Tal cual. Y vos les chateas a ellos por su WhatsApp. Para empezar, te ayudan un montón en las asesorías, en qué juguete es ideal para vos. Este es mi primer juguete sexual. No sé qué comprarme. Solo lo quiero para uso mío o lo quiero para uso para pareja. Ellos te van a ayudar, te van a asesorar. ¿Sabes qué es lo que más me encanta? Que te lo pueden mandar a tu casa. Te lo mandan a tu casa y es súper discreto. Yo la vez que me compré un vibrador con ellos, estaba tan envuelto que pensabas que era otra cosa menos que te había llegado un vibrador. Porque imagínate, mis vecinas son chismosísimas. ¿Sabes que toque el portón y con sus costas? ¿Qué van a decir la vieja loca esa? Claro, no te va a llegar una bolsa que va a decir como Conejos. Te va a llegar un paquetito bien selladito que obviamente vos ya vas a saber qué es, pero ya lo vas a poder abrir en tu intimidad, que eso es súper importante. Claro, porque es que ahora la gente es chismosísima y qué van a pensar que uno es ahí llegando con su este. Ay, vecina, vecina. No, exacto, que es súper, súper importante eso. Aparte también es súper importante que sepan que el empezar a usar juguetes sexuales y adentrarlos en la relación, lo que te va a ayudar es a que pases de un sexo normal a un sexo fantástico. ¿Por qué? Porque ya te vas a conocer, ya vas a saber qué te gusta, qué no, y vas a poder tener un montón de cosas. La verdad que es una locura, es un universo nuevo, así que igual dejen en los comentarios si tienen alguna duda de algún juguete. Si lo están escuchando por Spotify, no se olviden que estamos mostrando todos los juguetes acá en YouTube, igual lo vamos a tener en TikTok, en Facebook. Así que nada, muchísimas gracias, doña Carmen, por haberme acompañado. No, gracias a vos por invitarme. No, de verdad, ya me encantó. Yo, sinceramente, pues yo vengo hija de cuando no había ni pavimento en mi calle, ni las calles estaban, eran de arena y no había todas estas macanas ni cosas. ¿Qué iba a saber? ¿Qué era un qué? ¿Orgés? ¿Qué me dijiste? ¿Órgano? ¿Orgasmo? ¿Qué ibas? Hoy voy a llegar ahora a mi casa, voy a mirar a ver y a ver como conejo si me hace promotora, imagínate a mis amigas. ¿Podés ser promotora por si acaso como conejo? ¡Ay, con mi catálogo! Ya me veo yo llegando con mi catálogo. ¿Puedes ser? ¿Puedes ser promotora y puedes venderle a tus amigas? Hija, mi grupo, saludito a todas las de los lunes. ¿Va en el pasanaco? La verdad que es increíble, así que sáquense el miedo de los juguetes sexuales, de verdad que le van a poder sacar provecho. Su felicidad va a cambiar, la verdad, si estás sola, soltera, puedes llegar a también tener diversión sola. O divorciada. O divorciada, o también si estás en pareja, puedes darle otro toque a la relación. Y el camba no te satisface, hija, te compras uno de esos. Te compras uno de esos. Porque te cuento que yo tengo varias amigas mías que su marido nada. Ya es por gusto y gana nomás. Porque ya. Porque ya y ellas ahí todas aburridas, amargadas. Cómplense esto. O sea, mi antes sin la cara me hizo coquilla cómo será allá abajo. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Y no se olviden de ponerle la alarma para el siguiente episodio. ¡Chau!